Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí con ustedes de vuelta saludándolos con muchísimo gusto. Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes un nuevo videíto. Vamos a hacer unas mangonadas antes que se termine el calorcito. Vamos a ocupar dos mangos, una tacita de azúcar, un paquetito de azúcar, un poco de mango y vasitos del 7. Vamos a pelonar los manguitos de los mangos que ustedes quieran. Yo ya no encontré de los otros, así es que compré de estos mangos grandotes que se llaman mango petacón. Los vamos a estar pelonando. Si no pueden con el cuchillo, con un pelapapa se les cae la cascarita también, muy fácil. Estos ya están un poquito maduritos. Y se batalla un poquito con el pelapapas. Pero con el cuchillito, con un cuchillito afiladito, con ese se les cae fácil la cascarita. Bueno, vamos a pelonarlos y ahí regresamos. Bueno, ya tengo aquí mi mango ya está limpio. Ahora lo vamos a poner en la licuadora. Y vamos a necesitar agua para licuarlo también. Le vamos a poner la taza de azúcar aquí mismo. Le vamos a poner el paquetito de suco de mango. Y le vamos a poner media jarra de agua. Y lo vamos a licuar. Ok, ya quedó licuado. Ahorita un momentito más. Lo vamos a poner aquí en una jarrita con más agua. Para poder removerlo. Le vamos a sacar un poquito de agua de la que queda acá arriba. Aquí lo vamos a revolver muy bien. Y vamos a moler el otro poquito de mango que nos quedó. Hasta deshacerlo bien, 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 bien. Que quede muy bonito. Ya está bien rico y bien espesito. Ok, vamos a moler el otro mango. Y ahorita regresamos. Ahora vamos a poner este banquito licuado aquí otra vez. Y lo vamos a seguir moviendo. Este mango ya así como nos quedó está listo para empezar a llenar los vasitos de nuestras mangonadas. Miren de espeso que quedó. Para que las mangonadas le salgan no con el hielo tan duro, sino que salgan con un hielito muy sabroso que se pueda morder. Ahora lo que vamos a hacer. Aquí tengo unas gomitas. Aquí tengo una tacita de agua que me quedó. Aquí tengo gomitas. Son gomitas de estas de ositos. Y yo le voy a poner a mis vasitos unas seis o siete gomitas a cada vasito. Y ahí le voy a echar el juguito del mango. Ok, ahí le voy a ir reponiendo el mango a todos mis vasitos. Aquí las tengo ya. Ya las llené. Ya tienen sus gomitas. Tienen todo. Las voy a llevar al refrigerador sin el palito. Pasados unos 35 minutos voy a revisarlas y ya cuando estén un poquito duritos les pongo el palito para que les quede derechito. Así es que regresamos. Ya tenemos aquí nuestras manguenadas. Ya están un poco cuajaditas y les vamos a poner los palitos. Que le queden derechitos. Ok, así las tendríamos, nos tendrían que quedar, que no se les muevan los palitos. Ahora las vamos a llevar al congelador nuevamente hasta que se cuajen bien duras. Y ya regresamos cuando estén bien cuajadas. Bueno, miren, ya están aquí nuestras mangonadas. Que se estuvieron todo el día, toda la tarde de ayer hasta ahorita. Para sacarlas solamente las vamos a poner en poquita agua para que ablande el hielito. Y las sacamos y salen muy fácil. Vamos a quitar esta agüita de aquí. Y para prepararlas solamente vamos a sacarlas. Vamos a exprimir el limón. Les vamos a poner el limoncito en el vasito. Y le vamos a poner una cucharadita de chilito limón en polvo. Y chamoy al gusto. Vamos a volver a meter la paletita. Y así es como se comen nuestras mangonadas. Aquí las hice muy llenas, por eso no alcanza a entrar bien el chamoy hasta adentro. Pero así, así saben muy sabrosas. Y así es como nos queda nuestra mangonada. Si les gustó, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por vernos. Bye.